Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Ricuras que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar esta deliciosa gallina en salsa. Comencemos. Bueno, para comenzar tengo por aquí media gallina. Solamente compré media gallina porque en casa solamente somos tres personas. Pero si en su casa son muchas más personas, por favor compre una gallina completa. Vamos a ponerla a cocinar. Yo la voy a pitar durante 10 minutos. Si usted no tiene olla pitadora, por favor use una olla normal y cocina la gallina por media hora. Le agrega sal para que se cocine con sabor y la vamos a cocinar por 10 minutos. Mientras tanto vamos a listar los demás ingredientes. Tengo por aquí habichuelas, zanahoria, tomate, pimentón y cebolla. Listo, les quiero mostrar. Ya tengo mi gallina cocinada. Mientras que se me cocinó, pique los ingredientes. Les quiero mostrar, miren. Perfecto, ahora vamos a tomar un sartén. Vamos a agregar la cebolla cabezona o la cebolla larga, la que usted quiera usar. Y vamos a sofreír los ingredientes. Agregamos tomate. Vamos a sofreír los dos ingredientes. Y mientras que se nos sofreíen los ingredientes, vamos a cocinar un huevo. Este huevo es para la decoración. Que nos quede bien cocinado durante 10 minutos y listo. Mientras tanto sofreímos o soasamos la cebolla y el tomate. Vamos a agregar el pimentón. Yo utilicé solamente un poquito de pimentón. Si a usted le gusta mucho el pimentón, por favor, utilice uno completo. Yo solamente utilicé muy poco pimentón. Vamos a agregar paprika o pimentón en polvo, perdón, o pimentón dulce, como usted lo conozca. Vamos a agregar ajo en polvo. Yo tengo ajo en polvo, pero si usted tiene sus cabezas de ajo, por favor, las pica y las agrega también. Vamos a agregar la habichuela. Ya solamente utilicé una poquita habichuela, muy poquita habichuela, menos de media libra. Vamos a agregar la zanahoria picada. Y sobre estos vegetales vamos a hacer la salsa. Esta receta de verdad es súper deliciosa, muy rica, muy fácil de hacer. Yo espero que les guste, la preparen y se suscriban al canal. Y pues que obviamente me cuenten cómo les fue con su gallina en salsa. Vamos a agregar sal, porque no le hemos puesto sal, a los vegetales. Un poquito de sal, recuerde que ya la gallina tiene sal. Voy a agregar un poquito de agua o del caldo en el que cociné la gallina. Para que mis vegetales se cocinen rápidamente. Les voy a mostrar cómo va. Vamos a agregar pasta de tomate. Uy, se me fue un pedacito de lata, no importa. Vamos a agregar la salsa de tomate. Y nuevamente mezclamos. Agregue salsa de tomate. La salsa de tomate le da un sabor a su salsa que de verdad es súper delicioso. Sé que esta receta les va a gustar. Espero que la preparen y se suscriban al canal. Y me cuenten cómo les quedó su gallina en salsa. Miren cómo se ve de rico, huele delicioso. Voy a agregar mi gallina, mis trozos de gallina. Y lo dejamos conservar de 7 a 10 minutos. Porque ya nuestros vegetales están cocinados. ¿Listo? Bueno, les quiero mostrar. Ya bajé mi gallina del fogón. Miren, huele delicioso. Sabe muy rico. Yo espero que les guste y lo preparen. Voy a tomar un plato con unas lechugas. Para poner ahí encima mis trozos de gallina. Y así mismo lo pongo en la mesa. Que cada quien coja su gallina como quiera. ¿Listo? Receta fácil. Muy rápida. La verdad no se van a demorar más de 25 minutos preparando esta gallina. Voy a poner mis trozos de gallina. Voy a poner mis trozos de gallina. Me quedó bastante blandita. Recuerden que la gallina es dura. Por eso es importante cocinarla antes. Y listo. Y listo. Voy a poner salsita por encima. Y listo. Espero que la preparen. Que les guste bastante. Que me cuenten como les fue. Se suscriban al canal Yo lo voy a poner así en la mesa Si usted quiere servir directamente en el plato También lo puede hacer Listo Ya pelé mi huevo y lo corté en trozos Solamente utilicé un huevo Usted puede utilizar 2, 3, 4 huevos Cuantos quieran Y ya tengo lista mi receta de gallina en salsa Súper fácil, rápido, delicioso Espero que les guste Y nos vemos en otro video Hasta luego